El plantel de Chacarita se entrenó de cara al partido de mañana frente a Nueva Chicago por una de las promociones de la B Nacional y la Primera B. Su técnico Salvador Passini y los jugadores Sebastián Hereros y Sebastián Pena nos dieron su opinión frente al trascendental choque. Los dos equipos llegamos bien anímicamente, así que como hablábamos nosotros hay que estar atentos, hay que confiar en nosotros, tenemos jugadores que pueden desequilibrar, así que más que nada confiar en lo que podemos hacer nosotros. ¿Le ganan a Chicago? Sí, la confianza es plena. Si no realmente no jugaríamos, pero sí, 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 creo que más que nada la gente de Chacarita por lo que está sufriendo últimamente, no ir a la cancha, la quita de puntos, así que ojalá que todos podamos festejar. Sabíamos que cambiando un poco la racha podíamos sacarlo adelante. Y bueno, ganamos a Merlo, el equipo mejoró y ahí nos dimos cuenta que estábamos para salvarnos. ¿Qué importancia le dan a la llegada del técnico Salvador Passini? Y bueno, él tuvo mucha responsabilidad también porque era un equipo que entraba a la cancha y a veces no sabía lo que quería, sin ideas. Y bueno, cambiamos unas cosas, empezamos a presionar más arriba, intentamos jugar, así que él tendrá sus cosas como también las nuestras que hicimos para cambiar. Cuando yo vine, había ganado dos partidos de 30, hacía 21 que no ganaba. Arranco yo y pierdo los dos primeros, primero 4 a 0, en Quilme 1 a 0. No es que vine yo y cambie la historia, vine yo y seguí perdiendo. Y bueno, gracias a Dios, en estos últimos 7 partidos perdimos uno solo, ganamos 4, empatamos 2 y eso nos llevó a ilusionar a todos y terminar con una campaña muy buena, más del 50%, y tener esta posibilidad. Si llegamos a esta posibilidad, porque la campaña tiene que ser muy buena. Va a ser un partido que Chicago viene parado para ascender y nosotros recuperamos la memoria en algo que se había perdido. Y entonces llegamos también, bárbaro, creo que va a ser un partido muy peleado, los dos por cosas distintas. Yo creo que Chicago tiene unas cosas menos que nosotros. Ascender es importantísimo, pero un descenso creo que debe ser lo más triste. Yo creo que si nosotros nos salvamos del descenso directo, es más que salir campeón.